Observen, buenos días, buenos días tengan todos ustedes, observen, hoy tuve frío y dije, bueno, pues si nada más cayó brisa, saben que me sorprendió ver que no, no fue brisa, de hecho es hielo, miren el, 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 donde estaba el wiper por aquí, miren los pedazos de hielo que están aquí en el vidrio, o sea que, la verdad, difícil la situación para la gente que vive en la calle, esto nos hace reflexionar un poquito, que pues esa gente, miren como está el vidrio, impresionante lo que es el, la nevada, la helada, perdón, no nevada, de lo que es el vidrio de, de este, de este carro, les comentaba yo esto porque ya ven que a veces, pues nosotros tenemos con que abrigarnos, pero se imaginan la gente que no tiene, así que vamos a, a unirnos y apoyar a esta gente, observen, le voy a tallar para que vean ustedes, ahí está el hielo, o sea el hielo no se, no se quita, hay que echarle agua al vidrio de hecho, para poderlo quitar, si no va a estar un poco complicado, ahí está el hielito, así nuestra ciudad, Salud y Río Colorado, en una helada, pues muy poca durante el año, no, pero bueno, ya nos tocó, recuerden que en la rumorosa estuvo nevando, impresionante todos estos días, se esperan supuestamente lluvias para el día último, pero por lo pronto aquí está una de las heladas impresionantes, la verdad, aquí en nuestra, en nuestra ciudad, y les comentaba, quise ponerles este, parabrisas de este vehículo, porque, pues miren más, la, la, la heladota, y pues aquí está, lo que es el hielo en el, en el vidrio, hay que echarle agua para que se caiga, a veces nosotros queremos quitarlo con, que nada más con el trapo, pero realmente no se puede, necesitas ponerle, eh, agua, para que se caiga bien, y, pues esperar a que se vaya mitigando, el hielo que cae, ahí estamos, saludos, gracias, y así amanece nuestro Salmín, Río Colorado, este 28 de diciembre, día de los santos inocentes, así que no se dejen engañar el día de hoy, porque van a andar las bromas, a todo lo que da, no presten dinero, ni hagan coraje de oquis, ahí estamos, saludos. Gracias.